Cuando tienes un secreto, te sientes lejos de todo lo que deberías ser, pero jamás te sientes sola. Hay rumores. ¿Saben de mí? Me siento como si estuviera en un precipicio. Finalmente puedo cambiar las cosas. Solo diré la verdad. Que esto no nos separe. Estaré contigo siempre. Creo que lo más justo... Sería admitir que... Si lo pensamos bien, todos somos culpables.